Bueno, tienes que ayudarnos, Alba, a seguir repasando algunas de esas imágenes de lo que se ha visto de todo lo que ha conllevado la presencia, la fuga de Puigdemont. Nos has enseñado hasta ahora el momento en el que ha ascendido hasta ese escenario, habilitado para él por el Ayuntamiento Socialista de Barcelona. Por cierto, se entiende, por tanto, que también revisado por los técnicos del Ayuntamiento de Barcelona. Nos has enseñado esas imágenes de cómo accedía y cómo se escapaba. Veíamos también cómo aparentemente un figurante se metía en el coche que ahora se entiende que se está buscando ese coche blanco. Todo eso lo hemos visto, lo hemos analizado ya. Nos tienes que contar ahora qué ha dicho una vez ya que estaba en el escenario en ese discurso de apenas cinco minutos y qué repercusiones han tenido esas palabras. Vamos a analizar justamente ese momento, José Luis, porque, como dices, todo estaba preparado para recibir al expresidente. Puigdemont llegaba, como ven ahí, acompañado de los suyos y, tras finalizar ese paseillo, llegaba así hasta el escenario. Un discurso muy breve, apenas a unos cinco minutos de intervención ante los algo más de 3.500 fieles que le esperaban. Y en su intervención, Puigdemont no ha tardado en mencionar la ley de amnistía, concluyendo que su no aplicación es el resultado de un problema de naturaleza democrática. La ley de amnistía había de servir para la política el que no había de haber marxat mai de la política, pero a unos cuantos senyos del Supremo, eso no les agrada ni a los conviene. Un país en la ley de amnistía no amnistía tiene un problema de naturaleza democrática. Palabras aquí ha tenido para la justicia, pero también para el Partido Popular y para Vox, a los que les ha acusado de controlar a los jueces. En aquests set años, la repressió ha fet molts estralls i en continuarà fent, mentre no es aturi la politización de la justicia, mentre cuatro jueces manin más como parlamento, mientras permiti al Partido Popular controlar la sala segona del Tribunal Supremo por la puerta del darrere y mientras permiti que Vox exercegui la acusación particular per perseguir dissidents políticos. En esos cinco minutos, José Luis, por cierto, no ha hecho ninguna mención ni al gobierno, que él ha apoyado con esos siete votos, ni tampoco al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Las reacciones han venido por parte del Partido Popular. Ha sido la secretaria general, Cuca Gamarra, quien ha culpado a Pedro Sánchez de lo que califica como un bochorno más para el Estado. La alfombra roja con la que hemos visto hoy a Puigdemont lleva las siglas del Partido Socialista. Puigdemont pretendía sacar a Cataluña del Estado y Sánchez ha sacado el Estado de Cataluña. Bueno, vamos a volver a Barcelona para saludar a ella y además siempre es un placer poder hacerlo. A Xavier Ríos, Xavier, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas noches, más o menos. De aquella manera, sí. Digo, no me irás a decir ahora que tú te esperabas este desenlace. No, yo creo que no se lo esperaba nadie, ¿no? De todas maneras, lo de siempre. Se puede ver como el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. ¿Ah, sí? Medio vacío, bueno, es evidente, no voy a entrar más. ¿Y no por dónde? No, hombre, Puigdemont está acabado. Yo creo que hoy ha firmado su sentencia de muerte política, ¿no? A partir de ahora es un proscrito, ¿eh? Como las películas esas de bandoleros ingleses, ¿eh? Porque es evidente que tarde o temprano lo pillarán. Y entonces probablemente le caerán los 12 años que son la malversación agraviada, ¿eh? Me explico. Es decir, ahora los jueces evidentemente ya no perdonan. Luego otra cosa, está solo, ¿eh? Aquí hay varias teorías, ¿no? Es decir, que incluso, bueno, yo creo que por lo que he visto de vuestros expertos y lo que yo he sondeado, aquello de que hay algún tipo de pacto o alguna cosa así, casi parece evidente, ¿no? Pero no sé hasta qué punto ha engañado también a los suyos. Porque en realidad esperaban en el Parlamento de que él no había delegado el voto. Y hasta el último minuto había la incógnita, había la incógnita, perdona, de si aparecía o no. Incluso me han dicho diputados de que los Mossos lo han estado buscando despacho por despacho de los miembros del Parlamento. A ver si estaba ahí. Lo cual también, hombre, yo creo que el primer golpe, el primer golpe es para los Mossos, ¿no? Su prestigio. Que ya vienen arrastrando. Es verdad que Trapero salió absuelto. Pero, hombre, más o menos todos vimos aquí cómo se pusieron de perfil con el famoso referéndum, ¿no? Entre comillas. Incluso no sé si os acordaréis, el presidente del TSJC llegó un momento que dijo se apartan de la custodia del edificio del TSJC, que no está lejos de donde hoy han ocurrido los hechos, y recuperó a la Policía Nacional. Quiere decir que, eso es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Lo cual quiere decir que jueces y fiscales no se fiaban de un cuerpo policial. Eso es fundamental. Teniendo en cuenta que, además, que, hombre, los Mossos hacer de policía judicial no es lo mismo que hacer seguridad ciudadana. Eso te tienes que ganar también la confianza. Parte, obviamente, de las leyes, pues de eso, de jueces y fiscales. Yo creo que hoy lo han vuelto a tirar todo por la borda, ¿no? Pero eso es lo primero. Luego yo creo también, hombre, es un fracaso no solo de los Mossos, sino de Cataluña como sociedad, ¿no? No puede ser que 20 años después, que ha sido el proceso, porque casi empezó con el debate del estatut, todavía estemos así, ¿no? Y ahora este viene, ahora este numerito, ahora no lo encuentran, etcétera. Una cosa, también, estos querían hacer una república. ¿Cómo puede ser que quieran hacer una república alguien que, con un cuerpo policial de 17.000 agentes, 4.500 destinados al operativo, no encuentren a un tío al que hay que detener, que hace, como lo habéis dicho, un acto público, lo anuncia públicamente, etcétera, etcétera. Y luego, además, montan la operación Jaula, que la última que se hizo fue, lamentablemente, por los atentados terroristas de las Ramblas. Y, a ver, tampoco lo entiendo, ¿no? O sea, lo han tenido ahí delante, no lo han detenido. Y luego quieren localizarlo en una ciudad de casi 2 millones de habitantes, 100 kilómetros cuadrados. Por eso huele un poco a chamusquina, ¿no? Eso es el aspecto más negativo. Pero yo creo que el aspecto positivo, ¿eh? Y insisto, yo soy de los pesimistas. Una, que Puigdemont, en cierta manera, está acabado políticamente. Yo creo que es el último numerito. Ahora, ¿qué le queda? Ya está. Tampoco ha impedido la investidura de Illa. Él venía para eso. Por cierto, no ha cumplido, ¿eh? Porque él dijo que estaría en el debate de investidura. No fuera. Sí, sí. Me dijo dentro. Es cierto que hoy, incluso TV3 insistía. No, no, ha cumplido su promesa. Bueno, no exactamente. No es la primera vez, ¿eh? Puigdemont, en realidad, no ha cumplido ninguna de las cosas que dijo. Yo recuerdo con las anteriores elecciones. Estas no. Las otras dijo, si él ganaba, vendría. No ganó, pero tenía mayoría suficiente. No vino. Luego, no sé si os acordaréis, que cuando era eurodiputado también dijo, no, no, iré a Estrasburgo a recoger el acta. Incluso 10.000 de sus fieles, vamos a utilizar esta palabra, fueron ahí a Estrasburgo esperando y no se atrevía a cruzar de Alemania a Francia por si Francia lo detenía. O aquellas veces también en Instagram o en las redes, que hacía ver, hacía ver que estaba en el Palau de la Generalitat, cuando ya se había dado, si me permite la expresión, el piro. Y en otra ocasión también, en la investidura de Torra, también y colgó una foto de las inmediaciones del Parque de la Ciudad. No, estoy aquí. Y no es verdad. Quiero decir con ello que, bueno, le ha faltado, hombre, yo creo que le ha faltado muchas cosas, desde luego inteligencia política, pero incluso si él quería hacer aquello, ser el padre de la patria, Cataluña independiente, le ha faltado sobre todo, bueno, muchas cosas, pero también coraje, ¿no? Porque nunca he estado, aquí cuando esto se compara con Mandela o con Gandhi o con no sé qué, no me hagas reír, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Por el coraje te quiero preguntar después, Xavi, efectivamente, por el coraje o por la falta de... No, coraje nada, coraje nada. Por eso, por la falta de coraje te quiero preguntar después, pero ahora que me decías que consideras que este es el fin político de Puigdemont, ¿cómo explicamos entonces o cómo se entiende entonces que en ese breve paseillo que ha hecho hoy hasta el escenario en el que ha pronunciado ese discurso, le acompañaba el Junts de hoy y la convergencia de ayer? Estaban desde los actuales diputados y dirigentes de Junts hasta el propio Artur Mas. Quiero decir, ¿controla o no controla el partido? A ver, es que lo de Junts y lo de convergencia es lo mismo, por mucho que hayan cambiado el nombre. Todos sabemos que cambiaron el nombre en parte para no asumir las consecuencias legales de la sentencia del caso Palau, ¿eh? Y luego, es evidente, han evolucionado hacia posiciones independentistas, ¿no? Lo único es esto, ¿eh? Claro, queda por dilucidar a ver si ha engañado, no solo si pactó con los Mossos, si pactó con Pedro Sánchez, vosotros lo habéis dicho, ¿no? En esas famosas reuniones en Suiza, ¿de qué se habla? Es curioso, hoy no había ningún ministro, ¿no? En Madrid, todos de vacaciones. No, no, no. Bueno, no sé si os... Están tan desaparecidos como a Puigdemont, igual. Claro, todos os caqueados, ¿no? Yo no estaba y tal. Yo no sé, pero eso ha sido antes, ¿eh? Claro, habría que eso, que enterarse si además se ha engañado no solo a los aparatos del Estado de los Mossos, sino ha engañado también a los de su propio partido. Porque estaba el tema ese del voto, que al final, como te digo, no ha aparecido por la tarde. Es decir, a ver si había pactado o la detención o incluso no la detención, pero luego sí intento entrar en el Parlamento y voto o nos colamos y el tío se ha dado el piro, ¿no? Queda ahí pendiente. Pero, aparte de eso, bueno, ahora es que le queda a Puigdemont. Bueno, que irse a Waterloo, ya no es eurodiputado, ¿eh? Yo aquí ya me pierdo. No sé si Llarena puede reactivar aquello, la euroorden de detención, pero si le pillan esta vez, va al trullo, ¿eh? Te invito a que te quedes hasta el final del programa viéndonos, porque luego se lo vamos a preguntar a un catedrático de Derecho Constitucional si ahora se puede reactivar esa vía, la euroorden, si cambia su situación. Claro, eso a mí se me escapa, claro. Pero fíjate también otra cosa, ¿eh? Yo creo que ahora los jueces, evidentemente, si se quedaba aquí había un poco aquello, bueno, ¿qué iban a hacer? Bueno, podría ser una cosa, la versión más light es decir, bueno, lo detenemos, lo llevamos al juez de guardia, lo comunican a Llarena, creo que está de vacaciones, su sustituto, y yo creo que su sustituto hubiera dicho, oiga, que venga a declarar en septiembre. Y ya está. Y con eso ya desinflas un poco, porque entonces, ¿qué hace? ¿Se va al Parlamento? Bueno, vale, ¿a ver la investidura de ella? A ver cómo, a tragar, para entendernos, ¿no? Con lo cual ya se pierde un poco la época. De hecho, los de Junts querían suspender el Pleno si lo detenían. Como no lo han detenido, que sustenta un poco, ¿eh? Relativamente, estamos haciendo teorías de la conspiración. Pero sustenta un poco eso. A ver si han ganado también a los de Junts. Al final pedían la suspensión del Pleno porque había habido los mozos, lo que habéis dicho, también han tirado gases a independentistas y tal. Gases, gas, 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 pimienta. Y claro, eso no es, es que habrá votado en contra, eso no lo habían pactado, eso no es motivo suficiente, ¿no? Y luego otra cosa también, y ya es presidente, ¿eh? Claro, y ya, o sea, lo del Puigdemont, el presidente en el exilio, presidente legítimo y esas cosas... Se le acaba también. Ahora ya, es que esto que nos estás diciendo es muy importante. De hecho, es capital y enlaza con lo del coraje o la falta del coraje. Por cierto, la imagen que también nos has descrito de los mozos despacho por despacho en el interior del Parlamento, viendo si estaba o no estaba, es una imagen especialmente gráfica. Pero digo, nos estás explicando muy bien que, claro, ¿qué gana Puigdemont volviendo a escaparse, volviendo a fugarse, si ahora no es eurodiputado, si empieza a no ser nadie? Quiero decir, ¿qué gana en ese contexto? Y es lo que mucha gente no entiende. Puede haber pacto para que entrara prácticamente con la alfombra roja, para que se pudiera ir. Pero lo que no entiende mucha gente es por qué el paso final es fugarse. Y ahí hay quien dice, hombre, es que lo de la falta de coraje, la cobardía, dicen algunos, de no querer afrontar una posible condena de cárcel que puede ser de varios meses o de varios años. Yo creo que hoy ha ganado, pues eso, evidentemente los titulares, la batalla del relato, el tema mediático. Pero bueno, luego que, acuérdate que con las cargas policiales, evidentemente los del proceso estaban arriba de todo, España nos pega, etc. Bueno, sirvió de poco, duró dos o tres días luego la cosa. Pues el resto, evidentemente, de Estados miembros de la Unión Europea dijeron, bueno, oiga, esto no puede ser. Bueno, pues hoy más, yo creo que ha quemado la última carta, ¿no? Y luego, hombre, pues la verdad, yo evidentemente no soy partidario ni de revoluciones, ni de revueltas, ni nada, ¿no? Pero según la teoría de Lenin, necesitas una vanguardia revolucionaria si quieres asaltar al palacio de invierno. Esto ya era el punto flaco del proceso, el punto débil, ¿no? Porque evidentemente aquí son clases medias, clases medias altas, incluso los dirigentes. Yo creo que cuando los jueces del Supremo hacían el juicio, claro, debían decir, esto es una ensoñación, ¿no? ¿Y cómo puede ser que tíos que cobraban 100.000 euros anuales, tenían secretaria, coche oficial, escolta, etcétera, 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 intentasen hacer algo que ellos creían que era, pues eso, una revuelta, una revolución, una declaración de independencia, ¿no? Bueno, sencillamente, porque en el Código Penal nadie había, oiga, si usted declara la independencia unilateral, son 10 años. Si usted declara, abole la monarquía, son 10 más. Si usted declara la república, 10 más. Si usted se pasa las notificaciones del TC, pues 5 más. O sea, podían sumar aquello, no sé, 60 años, ¿eh? Si hiciésemos todo lo que hicieron, no, había lo de sedición y rebelión, porque no encajaba penalmente, ¿no? Pero entonces si quieres hacer eso, si quieres pasar una línea roja, insisto, ¿eh? Según teoría de la ley, hombre, pues se necesitan aquello con cojones, ¿no? Y esto no, ¿no? A pesar del victimismo que aquí siempre, claro, la represión, somos presos políticos, gobierno en el sitio. Fíjate, no sé si os acordaréis aquí, hace dos veranos, más o menos, creo que eran dos, se les ocurrió poner cruces amarillas en las playas. Ah, es verdad. Yo pensé, están locos. Sí, sí. Están locos. No, porque Europa, que ha padecido dos guerras mundiales, de las cuales España no participó, está llena de cementerios. Viajas un poco y todos son cementerios militares. Entonces, Normandía, Verdun, el Somme, todo europeo tiene un tío abuelo que murió en el Somme, o en las Ardenas, o en Normandía, ¿eh? Y los turistas debían venir aquí, debían decir, oye, estos catalanes están zumbados, más o menos, ¿eh? Porque, claro, poner cruces amarillas en las playas a los turistas que vienen de Europa, que todos saben lo que han sido las guerras mundiales, era, perdón, era de locos, ¿no? Bueno, pues eso, jugaban a eso, al victimismo, ¿no? No, no, aquí somos presos políticos, gobiernos en el exilio, oiga, perdón, los gobiernos en el exilio eran los gobiernos, no sé, de Noruega, de Bélgica, de Chocoslovaquia, durante la Segunda Guerra Mundial, durante el Tercer Raid, ¿no? Y estos, en cambio, van con el victimismo, que, por cierto, perdona, es que insiste TV3, ¿eh? Hoy, todavía, ¿no? Ah, sí, 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 Puigdemont ha venido del exilio tras siete años y, además, ha desaparecido. Creo que el país también titulaba así. Y la vanguardia se ha desaparecido como por arte de magia, ¿eh, no? En vez de utilizar la palabra fuga o huida, ¿no? Yo creo que los periodistas, tú lo sabes, yo creo que los periodistas, sobre todo los catalanes, tenemos mucha responsabilidad en lo que ha pasado, por no contar simplemente la verdad. Eh, que se te quiere mucho, Xavier, Xavier Rius, te mando un abrazo enorme. No, no me digas eso, que me hundes un poco más. Hombre, no, todo lo contrario, sigue viendo el vaso, no sé cómo, pero sigue viendo parte del vaso medio lleno. Sí, sí. Gracias, Xavier. Yo descarto Madrid como lugar de exilio, ¿eh? Mira, lo del exilio, que hasta eso se le ha acabado, efectivamente, a Puigdemont. Bueno, un abrazo fuerte, gracias, ¿eh, por estar con nosotros? Gracias.